Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, según los bordes tenés de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contáguialas con todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a esos detalles. Vamos, las palmas de arriba. Vamos, que estamos comenzando recién la noche. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial que vale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contáñalas en todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a esos detalles. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Mátalas con flores, con canciones, no les falles.